Hola que tal, racita marching bandera, bienvenidos a una nueva sección Si, como lo escuchan, a una nueva sección aquí en el canal de Mundo Marching Yo soy Saleta con Z, comenzamos Y como le acabo de mencionar, nos encontramos estrenando sección que se llama Reaccionando A Donde obviamente vamos a estar reaccionando a distintos videos de diferentes bandas Tanto de México como de otros países Y también de solistas, porque también muchas veces los solistas dan bastantes impresiones buenas Y pues quiero agradecer a toda la gente de las redes sociales que me ha estado pidiendo esta sección en el canal Y pues aquí tenemos este video Y vamos a comenzar video reaccionando Con el video de nuestros amigos de Cardenales Marching Band En el Festival de Teixutlán 2019 Ustedes se preguntarán por qué Cardenales Marching Band Pues Cardenales Marching Band es una de mis bandas favoritas Me gusta bastante como suena Traen una vibra muy arriba Y pues vamos a iniciar con esta video reacción Es la primera vez que lo hago A ver que sale y si no sale que se asome Y pues en esta ocasión traemos Cafecito Porque lo estamos grabando un poquito de noche Y traigo gorro porque ando despenado Pero pues vamos a darle a este videito Para hacer esta video reacción Tomamos el video del canal de nuestro amigo Eder Méndez ZT Si nos estás viendo saludos Vamos a darle aquí Ya lo tengo un poquito adelantado Porque pues la primera parte es casi un minuto de la entrada Ahora sí vamos a Marching Band darle Y pues saluditos a nuestros amigos de Cardenales Marching Band Si están viendo esto Suscríbanse a nuestro canal Por cierto antes de continuar Pues quiero recordarles e invitarlos A que se suscriban a nuestro canal Y que activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada que subamos video Tanto de esta nueva sección de Reaccionando A Como los videos que estamos subiendo cada viernes Para que no se pierdan nuestro contenido Y pues compartanlo con sus amigos Invítenlos a ver este canal Y nos ayudan mucho con su suscripción Empezando con todo Andale hasta con gritito y todo Me gustó la energía con la que entró esta banda Desde el principio Desde el director Se ve toda la buena vibra que traen Toda la armonía que trae toda la banda junta Además traen un sonido muy parejo No se escucha una sección más que otra Suenan bastante bien Parejitos todas Todas las secciones Y pues las cinco tubas no se diga Suenan bastante bien Suenan bastante bien Con buen punch Esos son indicativos de una buena banda Tienen un buen sonido Como ya lo dije Suenan parejitas todas las secciones Además me encantan estos distintivos Que traen de sus uniformes de banderas Que son al estilo veracruzano ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como las de los barcos. Y los bombos hasta atrás dando el máximo. Baile y baile. Permítanme nomás esa sincronía. Sí se rifan estos muchachos de Cardenales. Solo Veracruz es bello. Ya lo dijeron ellos. Además los carochos siempre traen una vibra muy arriba, muy alta. Tengo primos por allá en Veracruz, tías. Y siempre traen esa vibra así bien arriba. Y pues eso se nota en esta banda. Esa energía que traen. Ay, sí es una banda numerosa. Sí son hartos. Madagos. Madagos. Gracias por ver el video. 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 Bailar. Y su repertorio pues bastante popular, bastante conocido. Si te pones a cantar ahí... Y su repertorio... 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 Si acaso... Y su repertorio... Y su repertorio... Y su repertorio... También... Y su repertorio... Y su repertorio... Y su repertorio... Y su repertorio... eso hace una buena banda y pues bueno ahí estuvo el vídeo la vídeo reacción de nuestros amigos de cardinales marching band si tuve la oportunidad de escucharlos en vivo por eso le digo me gusta como tocan tienen un buen ambiente eso es característico propio de los jarochos de los veracruzanos siempre el estilo la buena vibra la energía la alegría caracteriza mucho a la gente de esos bombos y entonces eso lo plasman muy bien en la música lo plasman muy bien en la banda luego luego se ve la energía vean los bombos las tubas baile y baile no dejan pasar ninguna oportunidad para desquitar el bailongo pues bueno que les digo es una de mis bandas favoritas le echan bastante ganas traen muy buen ambiente salvo algunos detalles en cuestión de coordinación más que nada como de las banderas pero como le digo es algo bastante difícil de hacer en una banda coordinada sobre todo las banderas que es más vistoso la música pues bastante bien suenan bien me gustan y pues bueno esperamos que este vídeo les haya gustado no olviden suscribirse a nuestro canal y comentar de qué otra banda le gustaría que hicieramos vídeo reacción o solista e intérprete como decimos hay mucho talento en las bandas de marcha y pues gracias a toda la gente que estuvo comentando quisiéramos la vídeo reacción ahí está y vamos a continuar con esta sección no se los pierdan inviten a sus amigos a que se suscriban denle like y pues ya saben que en la parte de la descripción van a encontrar las redes sociales del canal para que vayan y nos sigan nos den mucho mucho amor en todas nuestras publicaciones y pues saludos a la gente del grupo de whatsapp de marching band de corazón que nos acogieron bastante bien esta semana que nos agregaron gracias amigos y a todos los que estuvieron comentando que hiciéramos vídeos reacciones también saludos a todos ustedes gracias por compartir nuestro contenido nos estamos viendo en un próximo vídeo yo soy saleta con zeta chau